Música Soy Fernando Bragañolo desde el Exibing de Ventas de Forest Ustedes ya conocen nuestros pantalones camuflados Tanto en el camuflado 80, el camuflado seco, como en el 82, nuestro camuflado 3D El pantalón del que estamos hablando es nuestro pantalón de gabardina de casa Si, nuestra bombacha de combate Pero el cambio que le hicimos va a lograr un punto de confort como no hay en el país en este momento ¿Por qué? Ustedes recuerdan que yo siempre les hablaba que nuestro pantalón trae un parche de cola Que es un parche para... es una suma de tela para que la pierna del pantalón se pueda abrir a 180 grados ¿Si? De forma que el pantalón no tire en ningún momento y no se rompa Que el parche no sea un parche de tracción Bien Siempre les digo, estamos tratando de dar una vuelta de rosca más siempre ¿Qué hicimos? Empezamos a buscar elasticidad Y llevamos elasticidad a la tela de gabardina para sumar un punto de confort mucho más grande Por lo tanto, por más que trabajábamos con rodillas preformadas Ahora, lo que vamos a lograr es un punto de comodidad muchísimo más amplio que el que teníamos Los bolsillos grandes, cintura elastizada, apertura abajo para poder utilizarlo dentro de los borseguíes Con su cordoncito para atarlo Un excelente camuflado que está andando muy bien Tanto para una época como para otra, el 80 o el 82 Con ganas de cambiar un poco las cosas Empezamos a estudiar pequeños detalles que nos surgen a todos en nuestros viajes Particularmente es como armamos nuestras valijas, como armamos nuestras mochilas Ponemos sobre un plano el pantalón Tomamos la entrepierna Y lo estiramos uniendo las dos piernas Segundo paso Tomamos la cintura La volcamos hacia el frente hasta la altura de la cartera No de la entrepierna, sino de la cartera Y ustedes van a ver Que los parches de los pantalones son los que nos marcan el límite Tercer paso Tenemos las piernas extendidas La doblamos a la mitad Y a la mitad Metemos lo que doblamos de la pierna Dentro del bolsillo que nos hace el pantalón Le quitamos un poco el aire Doblamos a la mitad Y no sé si ven el contorno Para una mochila está bárbaro Pero todavía hay una forma de hacer la valija Que nos puede quedar mucho más cómoda Te voy a decir ¿Cómo? Es muy sonso Muy fácil Miren Tomo el pantalón Lo parto a la mitad Y cuando acomodo la valija Lo hago Con las prendas de canto Espero que les haya gustado Y nos estamos viendo en otro capítulo Con las prendas de canto Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo